Hola y bienvenido al canal de Tony Estoy jugando al Jurassic World Está visto que no hay quien pare en este juego En las noticias recibo el premio del decimosegundo día de navidinos Jurassic World me regaló un Dacosaurus gratis Que voy a recoger Míralo Es un monstruo marino muy raro de cuevas El Dacosaurus Que además nacerá con dos estrellas en el nivel 40 Tendrá 460 de vida, 335 de ataque Que poquita vida, pero que ataque más bueno Cada 12 horas a ese nivel 40 recibirá 64.512 monedas Le voy a incubar Tardará 8 horas 48 minutos en salir del huevo Recojo las moneditas de los edificios y dinosaurios Que tengo acumulado por aquí Tengo un repasito rápido También en la piscina La comida la pongo a recargar un poco Misiones aquí en eventos Evento mundial devastación se ha terminado y se ha conseguido con éxito Me voy a llevar 300 billetacos porque se hicieron las 3 millones de luchas Recojo Se acumulan Yo gasto 2335 billetacos Y a ver en las batallas que me encuentro Vaya, ahí bajo la superficie es el día del Dacosaurus Quedan 21 horas 21 minutos para recibir ese huevo del Dacosaurus Un monstruo marino muy raro De cueva Segundo en el mismo día Va a ser la leche Voy al descubrimiento Me tengo que enfrentar a Big Hopkins Que mira como viene fuerte con un Pyroraptor De nivel 32 385 de vida 147 de ataque Un Ankylosaurus de nivel 20 469 de 120 Y un Dimorfodon de nivel 7 Volador de 377 de vida 144 de ataque Este se presenta bastante duro Pero tengo al Tánicola Greus Que es el que voy a utilizar Es un basto No, no lo voy a utilizar Le voy a dejar por si las moscas en el siguiente combate me pueden hacer daño Primero utilizaré al Microposaurus Amfibio nivel 8 394 123 Mandaré también al Triceratos Y, por qué no, al Spinosaurus Con esto me voy a encargar a ver si puedo eliminar Lo veo difícil, ¿eh? Porque mi rival viene muy fuerte 3000 monedas Y a la arena de la muerte Creo que me... Me la he jugado un poco Pero el Microposaurus tiene 185 de ataque Lo voy a utilizar Para dejarle al Pyroraptor En 200 puntos De vida A ver qué ocurre Espero que no cambie de Dinosaurio ¡Ah! Si lo cambió Viene con Dimorfodon Que además tiene 216 Y me va a dar un golpe Y me le deja al mío En 178 Un poquito fastidiado esto, ¿eh? Cambio al Triceratos Y me guardo el punto de acción A pesar de la ventaja de clase No quiero gastar mis puntos de acción Cambia a Dinosaurio Viene con el Pyroraptor Tiene 221 Hace el ataque Y me lo quita ¡Vaya, vaya! Aquí puede haber toalla Estoy dolorido Tengo que utilizar al Espinosaurus Y me voy a guardar los 3 puntos de acción A ver el rival Creo que me va a dar lo mío Con ese Pyroraptor Atacando de 2 Y me lo destroza Esto empieza a tener mala pinta Gasto 2 puntos En ataque Me defiendo con 1 Y me guardo 4 A ver qué puedo hacer Pues no lo voy a eliminar Alpino Raptor Me pueden eliminar con este Si utiliza todo ¡Míralo! ¡Buah! ¡Qué mal lo voy a pasar! Además tengo desventaja de clase Con Triceratos Utilizo 3 en ataque 2 en defensa 3 para luchar Me cargo al Pyroraptor Pero esto ya es indefendible Viene con Anquilosaurus Yo ya con un punto que me meta Ahí está Pierdo el combate He jugado bastante mal Esta lucha Bueno Primera derrota Que recibo En un evento Ya tiene que seguir entrando Y esta vez Lo que voy a utilizar Es al Microposaurus Y al Tánicola Greu Solamente a estos dos A la lucha con 3.000 No quería utilizar al Gigantón Pero bueno Al haber recibido 300 billetacos Será cuestión de utilizar estos para recuperarle Primer punto de acción Para guardármelo Tengo ventaja de clase No cambian De Dinosaurio Me guardo los 3 puntos Defendió con Dios Esto me ha venido bien Vuelve a tener otros dos Mi rival Y ataca con esos dos Para hacerme un bonito combo de 176 Ahora sí El ataque mío es de 2 Me guardo 4 Vamos a barrera Sephiroraptor Que cae de cabeza Y me las tengo que ver con el Anquilosaurus Se utiliza 2 puntos Estoy eliminado Ha utilizado los 3 Me destroza a mi anfibio Favorito Y ahora con el Tánicola Greu Solo debo utilizar un punto En ataque Voy a utilizar 2 2 en defensa Y 4 que me guardo Que rapidez para destrozar al Anquilosaurus Me las tengo que ver con el Dimorphodon La suerte es que tengo muchísima vida Muchísimo ataque Y aquí no hay color A pesar de que me va a quitar 346 Vamos a ver Ese ataque especial Del Tánicola Greu Como viene Ahí va Chillido Intenta intimidar Para luego lanzarse Y destrozar Al volador Primera victoria Eso sí Ha sido la segunda oportunidad Porque la primera vez No jugué bien 15 de ADN Que me llevo Y la segunda lucha Viene cargadita También de rivales complicados Esto Creo Que ahora vienen Más difíciles Es por haber conseguido El Tánicola Greu Seguramente Y al Microposaurus Que son de 3 estrellas Y estos ya que me van saliendo Son de 3 y 4 Viene el Antartopelta Herbívoro 621 159 Supersaurus Nivel 23 583 149 Y Darwinopterus 438 205 De volador ¿A quién mando? ¿A quién? ¿Voy a tener que gastar Esos billetagos 69? Es exagerado Es mucho Pero parece que sí Porque con irme con los Con los que tengo aquí Bajitos de nivel Va a ser que no Recupero entonces Al Tánicola Greu Por 69 Billetagos Y es el que mando a la lucha Solamente con este Aguantaré Cuidadito con el Darwinopterus Ojito Voy a meter De todas formas Al Stegosaurus Por detrás A ver qué ocurre 3.000 monedas Y a la lucha Difícil lucha Por lo que parece Aunque 516 De ataque En este primero Puedo hacer mucho daño Lo voy a utilizar De todas formas Tendría que gastar Dos puntos de acción Para destrozar Al Antartopelta Él tiene dos Me puedo hacer un combo Muy bueno Solo decide atacar Con uno Para quitarme 80 Voy a guardarme Los dos puntos Él defendió con uno No quiero gastar dos Quiero gastar solo uno A ver qué hace El Antartopelta Ataca con uno Me vuelve a quitar 80 Me defenderé con uno Y me guardaré cuatro Él defendió con uno Y ahora tiene tres ¿Qué hace con los tres? A por uno Pero lo protejo Ahora que tengo cuatro Ya sí Me gasto tres Uno en defensa Y me guardo cuatro Ya no me queda otra Que atacar Quitarme a la Antartopelta De en medio Y seguir teniendo Ventaja de clase Sobre el Supersaurus También necesito dos puntos Para eliminar Este Supersaurus Él tiene cuatro Ataca solo de uno No es el momento De ir a A la guerra Utilizaré tres Por si las moscas Me guardaré cuatro Y defenderé con uno Intentaré que no me metan Mucho combo Tiene que haber gastado Los cuatro Pero me hubiera quedado Sin defensa Y eso no está bien Aguanto Ahora sí Me mete los cuatro Que era lo que él quería Solo me ha quitado 313 Yo gasto Dos En ataque Dos en defensa Porque ojito Que ya viene con el volador Que tiene 205 de ataque Me quito al Supersaurus De en medio Y lo que no tengo que hacer Es que me meta más de cuatro De combo Porque si no perdería Al Tánicolagreus Ahí viene con los cuatro No ha utilizado Y no puedo esperar Porque si se los guarda Puedo perder Voy con siete Me guardo uno Por si las moscas Veo el ataque especial Del Tánicolagreus Que hace un combo De tres A por el pajarracos En Darwinosaurus ¡Wow! Quita mil cuatrocientos Le despellejo Y victoria En este segundo combate Que se me está poniendo Difícil Llevarme estos 15 Badenes Y ese paquete Dacosaurus Ahí recuperaré Algo de billetacos Ya veremos Sigo A por ese descubrimiento Tercera lucha ¡Vaya! Viene más complicado Todavía Con un volador Dimorphodon 609 233 Un Suchomimus 748 191 Y un Trodon 553 259 Uy 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 que esto viene un poquito complicado A ver que hago Voy a poner al Triceratops Recuperándole con 15 billetes Voy a recuperar también al Microposaurus con 26 Y Alta Nicolagreus con 69 Entonces meto Triceratops primero Va a ser el que vaya de Cebo Por lo menos para destrozar a ese Dimorphodon Luego con el Tánicolagreus Y como última esperanza el Microposaurus A ver que ocurre con esta estrategia 3000 monedas Y a la lucha 117 le he bajado al Dimorphodon El ataque Me guardo el punto de acción A ver si sigue aguantando con el Dimorphodon Y no hace cambio de Dinosaurio ¡Ah! Hizo cambio Viene con el Trodon Pero al menos ha gastado los dos puntos de acción ¡Bien! Me guardo los tres Pero no me gusta que esté ahí el Volador como último Me ataca con uno Y me destroza el Triceratops Cambio Por el Microposaurus Para tener ventaja de clase 200 Me voy a defender con dos Y me guardo tres Él defendió con uno Ahora con sus tres puntitos ¿Qué hace? Cambia de Dinosaurio Y se viene con el Dimorphodon Tendría que gastar los dos puntos que tiene Para eliminarme Solo ataca con uno Se queda con uno ahí en la reserva Ojo que se queda con uno Pero esto no me viene mal Se queda con uno Voy a gastar seis Y me guardo uno Le hago un combo de cinco Suficiente para comerme al Dimorphodon ¡No! Se ha quedado con diez puntos de vida No lo hice bien Menos mal que gasta todo en su ataque Pero ojo que esto no está Ni mucho menos ganado Utilizo un punto en ataque Me defenderé con dos Y me guardaré dos Ha protegido al Dimorphodon Con uno Madre mía Voy a pasar las canutas Porque viene con todo el Dimorphodon Para quitarme 559 Utilizo uno Me guardo Me defenderé con dos Y me guardaré tres Me quito al Dimorphodon Ahora sí Pero ojo que me las tengo que ver Con dos bestias Pardas tremendas El Chucho Mimus Que me puede quitar 300 O cuatrocientos puntos Me va a quitar Cuatrocientos puntos Me deja con Cuatrocientos setenta y tres Ojo A ver si puedo atacar con dos Me defenderé con tres Y me guardaré dos Me... ¡Cómo al Chucho Mimus! Y a ver ahora Me las veo en la última Atacada contra el Trodon Menos mal que me he defendido con tres Menos mal Porque... Si me hubiera defendido con dos Estaría perdido Voy con todo Esos seis puntos me hacen Tener un combo de cinco Y vencer por los pelos Del Tanicola Greus En este evento Que mal lo he pasado Madre mía Como están las cosas Otro paquete Dacosaurus En el que me llevo Doscientos cuarenta De ADN Recupero cien billetacos Doscientos cuarenta ADN más Y por supuesto Otro ADN Del Dacosaurus Monstruo marino de cuevas Muy raro Más seiscientos cincuenta puntos De fidelidad Que voy a recibir Con las manos abiertas El Dacosaurus Está disponible Para comprar el Dinomercado Y a ese Dinomercado Me voy Acuático Para poner de nuevo A Sedacosaurus A incubar Ya sabes Que nacerá con dos estrellas En el nivel cuarenta Tendrá cuatrocientos sesenta Y a trescientos treinta y cinco De ataque Necesito diez billetes Para abrir Esa Incubadora Madre mía Ocho horas Cincuenta minutos Hasta que salgan Por otra parte Hay que hacer cositas En el parque A ver si puedo Porque hueco Prácticamente No hay Está complicado Hasta que no suba El nivel dieciocho Creo que no se va A ampliar esto A ver si cabe Alguno aquí Si los de los pequeñitos No cabe No cabe Uff Y quería yo poner Algún edificio Por aquí Y va a ser Que no Porque gastarme Doscientos De momento Esperando a ese nivel Dieciocho Va a ser Que tampoco Lo puedo utilizar Luego De forma Para mejorar O acelerar Los Criaderos O Las evoluciones Precisamente Voy a ir a por una evolución Hombre Tengo aquí Al triceratops Al 40 Necesitaría A ver A ver Pues este diplodocus Me gusta Está a nivel 10 O la bonita saura Incluso O el nasutoceratos Bueno Tenemos al tuho Giangosaurus Que le voy a alimentar Hasta el nivel 20 Para que quede con 109 vidas 34 de ataque La evolución Puede ser El majungasaurus Subirle a nivel 30 También Bueno Pues interesante Primero Subo este Pequeñín De nivel 1 Al nivel 10 Tengo Dos millones Seiscientos Mil Alimentaciones Así que No tengo Ningún problema Otro Que voy a subir A nivel 10 Y por lo tanto Evoluciono A estos dos De nivel 10 Un minuto 40 De ADN Esto no va a tardar Mucho Podría acelerarlo Pero todavía tengo Cositas Que hacer por aquí Voy a poner Eso sí Algún edificio Venga La tienda De regalos fósiles A ver cuánto ocupa No, no lo pongo Otro que sea Un poquito más grande Como los recreativos Jurásicos Este sí Es más grande A ver el huequecito Ahí Tardará 17 horas 18 En construirse Bueno No tengo prisa Para ese Y también está La hamburguesería Mordisco Uy, que chiquitita Pues esta la voy a colocar Por aquí Ahí mismo Tan chiquitita Tarda 12 horas y media A ver si hay otra Más chiquitita también Como la cafetería selvática Y ya las ponemos juntas Las dos cafeterías Ah, tengo otra ahí Nada Va a ser que no Pondré Entonces La tierra de regalos fósiles A ver este pasión globo Uy, pero tapa mucho Nada Se queda ahí El pasión globo 5 horas y media Para que suban También con experiencia La evolución está completa Y el resultado satisfactorio Recojo Alma Jungasaurus De una estrella Nivel 11 79 De vida 30 De ataque Y ahora Es subir a estos dos Al de nivel 15 Hasta el nivel 20 Y el de nivel 11 Hasta el nivel Nivel 20 También Para tener Dos Majungasaurus Con 104 De vida 40 De ataque Y además Ya tengo 3 de nivel 20 La evolución Es 30 minutos Por 50 ADN Ahí se queda No lo voy a acelerar Tengo muchas cosas Pendientes En el parque Ahora mismo Haciendo Un recuento Son 14 herbívoros 12 carnívoros 10 anfibios 9 terosaurios 3 acuáticos Pero claro Queda por salir El cuarto Que está En el criadero Madre mía Además tarda muchas horas En salir Con ese millón 130 mil monedas Con esas Dos 600 De carne 9000 De ADN 2.200 Billetacos Y a ver En el mercado Algo interesante Que tenga Que tenga Respecto a carnívoros Meter otro Majungasaurus O un guadlon No me interesa Mucho Meter triceratose Argentinosaurus Tuohian O nasutoceratose Hombre pues En la Nasutoceratose Sí Voy a incubar Este raro Herbívoro En la incubadora Además abriendo Una tercera Incubadora Por 25 billetacos Tardará Dos horas En salir Bueno Interesante Propuesta Dinosaurio Amfibio La evolución De Majungasaurus Que le voy a subir Hasta el nivel 30 Y El nasutoceratose Que también Le tengo aquí Tendría Tres Nasutoceratose De nivel 10 Que Bueno Más adelante Seguro Que Pondría A evolucionar Y Cuando Regreso Está Todo Construido Tanto Los Recreativos Como Esto Del Globito Y La Hamburguesería He recogido Esa experiencia De esos Edificios Recojo Dinerito Que Siempre Va a Venir Fenomenal Comida Por supuesto Y ya Tengo La evolución Del Majungasaurus Veo El resultado No es Satisfactorio Tengo Que Gastar Otros 50 ADN Para esperar 30 minutos Mientras Recojo Al Nasutoceratos Que Nace Con Una Estrella Nivel 1 88 De vida 23 De ataque Lo Coloco Y Le Alimento Hasta Nivel 10 Es El Tercer Nasutoceratos Que Tengo A Nivel 10 Es Raro Herbívoro 132 De vida 34 De ataque También En este Criadero Están Estos Dinosaurios Marinos El Dacosaurus De cuevas De dos Estrellas Nivel 1 Solo nace Con 83 De vida Y 60 De ataque Hay que Darle De comer Mi primer Monstruo Marino De cuevas Mírale En la Oscuridad A ver La primera Comida Por donde Sale El atún Sale Despistadillo Buah Disantera Pobrecito A este Dacosaurus Hasta Nivel 10 Le Alimento No Gasta Muchos Peces La verdad Seguro Que a partir Del nivel 11 Es cuando Esto Se pone Chunguísimo 124 De vida Nada más Y 91 De ataque Vaya tela Que pequeño Que Débil Es este Dacosaurus Saco Al segundo De ese Criadero Dacosaurus Dos estrellas Nivel 1 83 De vida 60 De ataque Y otro Que Alimento Hasta Llegar Al nivel 10 Lo voy a dejar Así Sin evolucionar Porque Posiblemente Los Necesite En alguna Lucha Porque Tienen Ventaja De clase Ante Arrecife Pero Desventaja Ante La superficie Nuevo Dacosaurus Con 124 De vida 91 De ataque Y ahora Si A la Evolución Gasto 14 Ville Tacos Veo El resultado Sigue Sin ser Satisfactorio Me va A hacer Gastar Otros 50 ADN Y otros 15 Ville Tacos Por fin La Evolución A dos Estrellas Del Mahungasaurus La Vemos Nivel 21 128 De vida 49 De ataque Una Pequeña Experiencia Ahí Y Alimentarlo Hasta El No No Mal Ahora Su Vida Y Su Ataque Aunque Sigue Siendo Un Dinosaurio Flojo Nivel 30 Para 158 De vida Y 60 De ataque Me Me Queda Por Abrir El Paquete Misterioso Gratuito Que Contiene 10 Billetacos Por Allí Se Ve ADN 60 Más ADN Otros 60 Y Más Billetacos Otros 10 Y Esos 15 Puntos De Fidelidad Que Me Hacen Cerrar El Vídeo Por Hoy Después De Haber Conseguido Ese Cuarto Especie Acuática Hildacosaurus Y Dos Precisamente Son Los Que He Recibido Espero Que Te Haya Gustado El Vídeo Que No Te Pierdas La Serie Porque Aquí Seguimos Jugando E Investigando Jurassic World Hasta Luego